Si tienes dudas en el amor, sientes que hay dudas con el dinero, en el trabajo sientes una mala energía, comunícate ya y la Curandera Luz y su grupo de tarotistas te damos la respuesta. ¿Quién te quiere? ¿Quién te engaña? ¿Quién es tu amigo y quién es tu enemigo? Comunícate ya.